Todo se puede. Esta es la nueva canción de Los Ángeles Azules y de Alejandro Fernández. Espero que les guste. Para los que no duermen, porque les duele la alma. Para los que no sueñan desde aquel amor, en el globo la palma. Para los que no esperan, para los que me extrañan. Para los que recuerdo de aquella caricia, todavía les daña. Para los que veneran, el amor que se ha ido. Y bailan lentamente, siempre encadenados a lo que han sufrido. Esa es la cumbia triste, la que te abraza. La que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esa es la cumbia triste, que siempre suena. Cuando el color te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. Los Ángeles Azules. Para los que rechazan, volverán a volverse. Porque la última vez, la igreja fue tan cruel. Y no nos lo cerraré a ser. Para los que se burlan de los enamorados. Hoy, con esta bebida, que ese sentimiento acabará enterrado. Para los que brindan lentamente, siempre encadenados. Para los que brindan, por todo en lo vivido. Es para ti la cumbia triste. Es para ti la cumbia triste, la que te abraza. La que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esa es la cumbia triste, que siempre suena. Cuando el color te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. 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 ¡Gracias!